Buenas tardes, Luis Alberto de Cuenca. Buenas tardes, doña Julia. ¿Cómo estás? Estupendamente. Bueno, venimos de tomar sangría, pero ahora nos vamos a introducir en el mundo de la literatura, de las recomendaciones. Hoy me gustaría que los oyentes nos hablasen de literatura perruna. Quiero decir... Me parece fabuloso. De esos protagonistas que a veces son los perros, los canes, y los ha habido muy famosos en la literatura. Mucho, mucho, mucho. Pero famosísimos. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de esa literatura protagonizada por perros. Esos libros donde los perros son protagonistas, y un logo en el cine también lo ha sido mucho. Porque tienes ahí un libro entre manos, Luis Alberto, que tiene que ver con eso. Creo que es una manera de partir. A ver, ¿de qué va esto? Cuéntanos qué es. Fenomenal, porque es una historia cómica de los perros que ha publicado Enrique Gayud Jardiel. Enrique Gayud Jardiel es nieto de Enrique Jardiel Poncela. Sí. Y tiene, para que te hagas una idea, ha publicado en su vida, y es joven todavía, nació en 1958, 250 libros. ¡Wow! Entre ellos, muchas historias cómicas del cine, de la zarzuela, la literatura de España, de la cocina, del libro, del derecho, de la medicina, y ahora de los perros. ¡Qué prolífico! Adora a los perros, y fíjate qué cita más bonita de su abuelo, cita en la página 123 del libro, que dice del perro. Ese adorable ser, el más puro que existe, cuyo amor es constante y es igual noche y día, y cuyo mayor goce es nuestra compañía, por lo que a separarse con dolor se resiste. Ese gran camarada, aún en plena alegría, tiene en sus dulces ojos una mirada triste. Y es verdad que bien lo definió Enrique al perro. La verdad es que el perro es el mejor amigo del hombre, como todo el mundo sabe, y en este libro lo que hace Enrique es historiar toda la historia de esa amistad profunda entre los canes y los hombres. A través de una brevísima historia del can, partiendo de Egipto, en Mesopotamia y llegando luego a Europa, unas perristorias que llama él, que son historias de perros contadas por él con esa gracia habitual en su estilo, unas canécdotas, unos artículos pérricos, y luego una cantología, que es una antología de otros autores que no son él, sobre perros. Y nos van a decir nuestros oyentes, seguro que nos llaman, para ilustrarnos acerca de otras historias representadas por perros y protagonizadas por perros. Yo creo que es el momento, tenemos seguro muchos oyentes muy amantes de estos animales, de los perros, que sirven de tantísima compañía y a los que se les quiere tanto, y es el momento también de reivindicarlos, incluso en la literatura, que lo ha hecho. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el perro de Ulises, Argos. Argos, es el primero que reconoce a Ulises, Ulises se disfraza de mendigo y acude a Ítaca cuando vuelve a su tierra, a su patria, y entonces él reconoce, el único que lo reconoce es, bueno, primero Euriclea, la nordiza, cuando lo lava los pies se da cuenta de que es él, por una serie de marcas que tiene en su cuerpo, pero fundamentalmente es Argos el perro que lo reconoce a Odiseo y que ladra inmediatamente de alegría. Es una imagen de fidelidad absoluta, ¿no? Argos hacia Odiseo, Ulises. Es que es eso, es total, ¿no? Pero ya yendo a un tema menos, digamos, literario en el sentido más puro y muy clásico del término, por ejemplo, Milú. ¿Qué haría Tintín sin Milú? ¿Qué haría Tintín sin Milú? Es otro de los clásicos. Listísimo Milú, además le salva muchísimas ocasiones. ¿Tú tienes perro, Luis Alberto? Yo he tenido perro, yo mi perro favorito... O sea, que sabes cómo es esa relación, ¿no? Mi perro favorito es el Golden Retriever, ¿no? ¿Por qué? Sí, ya sé cuál es, ¿por qué? Me entusiasman los Golden Retriever. ¿Te gusta esa raza? Me gusta muchísimo su aspecto físico, que no son ni gordos ni delgados, que apetece acariciarlos muchísimo, son nobilísimos, con los niños son un cielo. La verdad es que cuando veo un Golden Retriever se me remueve el corazón porque he tenido uno maravilloso al que he dedicado incluso a poemas, que se llama Joker. Es verdad, y leíste aquí una vez uno de los poemas que he dedicado a Joker, cuando falleció, ¿verdad? Efectivamente, cuando falleció, incluso antes de fallecer le hice un poema, porque como casi siempre se mueren antes que los hombres, porque viven menos, son maravillosos los perros. La verdad es que en este libro que traigo de Yargayud Hardiel aparece en la cubierta de un perro, ¿sabes quién es? Un perro que aparecía siempre en los chistes y en las aventuras gráficas de Saudaró. Saudaró fue el que dibujaba en el diario ABC antes de Mingote. Mingote sucedió a Saudaró, y este es el perro que de Saudaró le hace un homenaje aquí a Yargayud Hardiel. Ya lo decía Schopenhauer, creo que fue él, si no me acordes, cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Es una de esas citas que yo no sabía que era de Schopenhauer hasta que lo he leído en el libro de Yargayud Hardiel, y ahora te lo oigo a ti. Porque yo creo que se ha escrito a mucha gente esa cita, pero es que es verdad, ¿no? Bueno, estoy pensando ahora, el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes. Maravilloso. Estoy pensando, Arturo, Pérez Reverte, los perros duros no bailan, o sea que tenemos perros para aburrir en la literatura. No te digo ya nada en la literatura filmada, por ejemplo en el cine o en la televisión, ¿no? Los Rintintín, los Lassi. Todos esos, claro, que han conformado además ahí nuestro mundo, ¿no? El otro día hablé yo, ¿te acuerdas de Guillermo? Que tú no lo conocías por cuestión generacional, las aventuras de Guillermo. Sí, es verdad. También hay un perro importantísimo, Jumble, 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 que es un perro fundamental en la saga de Guillermo. No sé si, Luis Alberto, ¿la balanza van primero los libros o los perros? Los libros, ¿no? Los libros primero, pero los perros inmediatamente después. Qué buenas recomendaciones. Historia cómica de los perros, de Enrique Gayud Hardiel. Editorial Verbum. En Verbum. Ulises Redux en luna de abajo. Pues ya tenemos ahí tarea para irnos ilustrando esta semana, Luis Alberto de Cuenca. Pues claro que sí, querida amiga. Muchísimas gracias. Un abrazo hasta el lunes que viene. Un beso muy fuerte. Un abrazo perruno. Eso es.